Hola, miren hacia donde voy a encontrar la lección de oro. Es una caja, parece dorada, como el oro. ¿Saben? De pronto aquí hay una parábola. Las parábolas son más valiosas que el oro. Pero, parece también una caja de un regalo. Las parábolas son regalos, son un regalo y han estado ahí todo el tiempo para nosotros. Tiene una tapa. ¿Está cerrada? ¿Saben? Bueno, así son las parábolas. A veces están cerradas para nosotros, porque no podemos entenderlas. Pero podemos intentarlo una y otra vez, hasta que por fin podamos entenderlas. Bueno, veamos si realmente aquí hay una parábola. ¿Qué será esto? No tiene forma. Es todo de color marrón. No hay nada. Veamos qué más encontramos aquí. ¿Qué será esto? Parece una grieta. ¡Oh! ¿Se irá a romper esto en dos? Veamos, veamos qué más hay por aquí. Esto no tiene forma. No tiene color, está todo oscuro. Sigamos viendo. ¿Saben? ¿Saben? Había una vez un hombre que dijo cosas maravillosas e hizo cosas extraordinarias y la gente lo siguió. Hubo alguien que le preguntó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Y él le respondió. Y él le respondió. Tú lo sabes. Y él dijo. Sí, yo sé. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Pero, ¿y quién es el prójimo? Entonces, éste le respondió contándole una historia. Había una vez un viajero que salió de la ciudad de Jerusalén camino a Jericó. Cuando iba por el camino, se le acercaron dos ladrones y lo asaltaron. Lo dejaron tirado. Al lado del camino, se le llevaron sus pertenencias y lo dejaron herido. Entonces, vio un sacerdote por el camino de Jerusalén a Jericó. Cuando pasó al lado del viajero herido, lo vio y siguió. Luego vino un levitán. Luego vino un levitán. Los levitán son aquellos que ayudan a los sacerdotes en la iglesia. Él también pasó por el camino. El levitán, vio al herido y siguió. Luego vino un samaritano que estaba de visita en Jerusalén. Él también iba por el camino a Jericó. ¿Saben? La gente de Samaria no gustaba de la gente de Jerusalén. Él iba por el camino y vio al viajero herido. Se le acercó. Lo ayudó. Le curó las heridas. Y se lo llevó. Estuvo con él. Y lo atendió. Me pregunto. ¿Quién será el prójimo de este viajero? ¿Será el sacerdote? ¿Será el levita? ¿Serán los ladrones? ¿O será el samaritano? Ahora me pregunto. ¿Quién será el prójimo de este? ¿Será este? ¿Será este? Este, este o este? Me pregunto. ¿Quién será el prójimo de este? ¿Será este, este o estos? Me pregunto. ¿Quién será el prójimo de este? ¿Serán uno de estos? Me pregunto, ¿quién será el prójimo de este? ¿Será él? ¿Él? ¿Él? ¿Éste? ¿O éste? Me pregunto, ¿quién será el prójimo de él? ¿Será éste? ¿Éste? ¿Él? ¿Éste? ¿O éste? Este es el viajero. Este es el sacerdote. Este es el levita. Estos son los ladrones. Este es el samaritán. Los lugares peligrosos. Jerusalén y Jericó. El camino. Esta es la parábola del buen samaritán.